aguas aguas como están amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy estamos en una de las siete maravillas del mundo donde está músico en la pirámide de chichén que corresponde al tour de chichén de luz acompáñenme ahí y y y y y Chichanitzá es uno de los principales sitios arqueológicos en México. Está ubicado en la península de Yucatán y anteriormente era denominada una ciudad maya. Anualmente recibe muchísimos turistas esta región ya que todo el mundo quiere ver la atracción principal que es la pirámide de Kukulcán, una de las siete maravillas del mundo. Hay diferentes tours para hacerlo y nosotros tomamos el que se llama Chichan Deluxe en el cual te incluye una comida. Bueno amigos este es el camión que nos va a llevar a Chichan, este es el bonito camión, camiónzote que nos va a hacer estar en él durante tres horas aproximadamente. Sí porque lo van a dar de comer. Sí nos van a dar de comer como bien lo dice Leo, vamos a subirnos. Amigos que van desde el Hotel Xcaret hasta Chichan, el traslado es aproximadamente de tres horas, está en otro estado, no está en Cancún, no está cerca. Sí está algo retirado, está en Yucatán, entonces durante todo ese camino hay un guía que te está contando historias mayas, el que nos tocó a nosotros, fantástico eh. Sí nos tenía con la boca abierta contándonos todas sus historias, no nada más de mayas sino en lo personal de él, de dónde venía su raza, de dónde venía su apellido. Y eso sí muchachos, como buenos vendedores también te tratan de vender ahí como una plaquita o algo así con tu nombre maya y de lo que significa tu nombre maya y todo eso. Igual ya es decisión de ustedes comprarlo o no, eso no viene incluido por supuesto. El camión se va aproximadamente a las siete y media de la mañana, por lo tanto pues no te da mucha chance de desayunar. Así que en el camión pues ya te incluye un sándwich, también te dan un pan de elote y un café, además de por supuesto también un jugo para que desayunes. Eh, cuestión de gustos, a mí no me gustó tanto el sándwich, el pan de elote sí, pero a mi mujer por ejemplo ella decía que le encantó el sándwich. Así que no se preocupen, la comida ya está incluida. Amigos, cabe señalar que este tour lo tomé gracias a The Traveller GDL, aquí está. Y recuerden decir mi descuento Chésar de 182 en su próxima cotización a su viaje a cualquier parte de México. Digan Chésar de 182 y les van a hacer un descuento, ¿va? Aquí está apareciendo la información de The Traveller GDL. El costo para este tour que nosotros tomamos llamado Chichen Deluxe, para los adultos de $2,210 pesos y para los niños tiene un costo de $1,105 pesos. Para las personas que estén hospedadas en el Hotel Xcaret, este tour ya viene incluido. Solamente hay que hacer reservación con tiempo, pero no se cobra parte, ya viene incluido. Cuando por fin ya llegas al lugar, bajándote del camión te dan una botella de agua helada que la sientes como caída del cielo porque está haciendo bastante calor. Y para los que preguntan si pueden ir niños, sí pueden ir niños. Los míos no se aburrieron en lo absoluto, se divirtieron mucho. Nada más que eso sí, si llevan niños pequeños, indispensable llevar carriola de bastón. Así como también, cúbralos con una gorra, una cachuchita porque sí, está bastante fuerte el sol. Amigos, nos acaban de dar estos audífonos que es donde el guía se está hablando y pues tiene gran alcance. Entonces, es un recorrido guiado. Prácticamente todo el tiempo estás con el guía. Él lleva tu grupo, el guía te dice algunas historias de los mayas, te explica qué es lo que están viendo, cuántos años tiene ese lugar, etc. O sea, son historias entretenidas. Ya tenía la oportunidad yo de visitar Chichen Itza y anteriormente no había eso, pero ahorita la tecnología está tremenda. Le dan un auricular con una cajita que tú la puedes guardar en tu bolsa y dentro del auricular pues estás escuchando al guía. No importa si te encuentras a varios metros, yo creo que unos que aproximadamente unos 20 metros tiene, para que lo puedas escuchar al guía. Y se escucha perfectamente, están en muy buen estado. Conservemoslo así, por favor. Se me hizo súper genial esa idea. Alguien que la tuvo, mis respetos, felicidades. Oigan amigos, también el tour incluye una sombrilla para dos personas que está bastante amplia. Pues ya se les incluye el tour va, para que no se preocupen. También no está de más que traigan un sombrerito o una gorra porque el calor está tremendo aquí. Aquí estamos en este calorcito, yo creo que estamos a unos 42, 43 grados. Está bastante extremo el calor. Oigan, si les voy a recomendar llevar su bloqueador y no importa que no sea biodegradable. Llévense cualquier bloqueador. Aquí pues no se van a meter al agua, no van a contaminar a los peces ni nada de eso. Llévense bloqueador indispensable muchachos. Es en serio. Y manténganse con una gorra con agua todo el tiempo. Es en serio para que disfruten su estadía. De este lado como pueden ver hay mucha vendimia muchachos. Ahí pueden comprar desde ropa, recuerditos, todo relacionado a Chichen Itza y a los mayas. Y vean nada más muchachos, ya llegamos a la atracción principal de este tour. Que es la pirámide de Kukulcán. Está mucho más grande de lo que se aprecia en video. La verdad no hace justicia el video con lo que están viendo mis ojos. Está grandísimo, está preciosa. La primera vez que vi el templo de Kukulcán hace ya algunos años, me quedé impactado. De verdad era impresionante, no podía creer lo que veía en mis ojos. Es una pirámide bastante grande. Digo aquí en el video se ve muy pequeña, pero sí está muy grande, imponente, se ve muy bonita. No por nada le pusieron una de las siete maravillas del mundo. Es una pirámide construida por los mayas, la cual tiene una simetría perfecta. Incluso cuando ocurre el equinoccio de primavera o de otoño, el sol hace un efecto sobre la pirámide, el cual se puede apreciar como si estuviera bajando una serpiente del templo de Kukulcán. O sea, no sé cómo explicarlo, pero aquí lo están viendo en la pantalla. En esa fecha, pues ya se imaginarán, todos los turistas quieren venir de todas partes del mundo y se llena muchísimo para ver ese bonito espectáculo. La verdad, impresionante. Amigos, cabe señalar que esta torrecita que ven aquí es una de las siete maravillas del mundo. Nos sentimos privilegiados porque está aquí en México. Deben de venir a visitarla. Amigos, aquí el guía nos está explicando una historia acerca de este lugar, de Chichen Itza, de los mayas en general. Y de este lado, pues como pueden ver, hay muchos grupitos, hay muchas cosas aquí. Hay muchísimo turista, muchísimo extranjero. Ahí les doy una vista a 360 grados. Cada grupito tiene su propio guía, eso es bueno. No nada más hay en español, también hay en inglés y otros idiomas. Huele muchísimo a historia este lugar, muchachos. Y llegamos a nuestra sección, el mundo es pequeño. ¡Suscríbete al canal! Amigos que tienen una cámara GoPro o una cámara en general, puede ser una Sony Handicam o algo así. Aquí este lugar cobra un impuesto de 45 pesos mexicanos y se los cobran así, en pesos mexicanos. No hay tarjeta de crédito, no hay tarjeta de débito, solamente efectivo en pesos mexicanos, ¿va? Para que lo consideren. Si quieren grabar, pues ahí está. Amigos, ¿ven ese grupo que está ahí? Están aplaudiendo, porque ahí en esa parte justo, debajo de las escaleras del templo, si aplauden se escucha el sonido del quetzal. Es en serio, aplauden y se escucha el sonido del quetzal. Una cosa impresionante. Les voy a explicar este efecto. Les comentaba que los mayas pues eran muy perfeccionistas. Y bueno, por ejemplo, cuando tú aplaudes enfrente de la torre, cuando tú haces este sonido, las ondas de este sonido viajan a través de la escalera de la torre y cuando llega hasta arriba, te regresa el sonido igualito como le hace un quetzal. El quetzal es un ave mexicana, aquí la están viendo y se escucha impresionante ese fenómeno. ¿Qué creen? Ya mero va a llover. Y ya mero va a llover, así es, hijo. Aquí llueve, aquí llueve, pero por lo menos unos cinco minutos por día, yo creo, últimamente. Pero ya traemos nuestro paragüitas. ¿Quién es el que nos está cuidando, así o no, hijo? Sí. Nos está cubriendo el sol. Me voy a hacer tostado. Vas a hacer negro como Venom. Me voy a hacer negro como Venom, así es, Venom. Amigos, llegamos aquí a la cancha de fútbol donde el Atlas fue campeón la última vez en 1951. Es increíble, esta es la cancha. Estamos a nivel de cancha de cuando el Atlas fue campeón. No, no sé qué era, muchachos. Esta es una cancha de juego de pelota donde, obviamente, los mayas jugaban. Y, bueno, de aquel lado, a mis espaldas, no sé si lo alcanzan a ver, aquí detrás. Ahí se sentaba, pues, el mero mero, ¿no? Era como el emperador, como el, digamos, como el gobernador de aquí, por así decirlo. La persona VIP para observar el juego. El juego de pelota es un deporte que anteriormente practicaban los mayas. Era, pues, parecido al fútbol, pero solamente que era una pelota bastante pesada y únicamente podrías usar la cadera para tratar de meterla en un aro. Lo cual era bastante difícil, pero, pues, si ganaban, si metían goles. Amigos, ¿ven esa escultura que está ahí arriba? Ese que está acostado, ahí. Bueno, se dice, muchachos, que dentro de esa vasija que tiene ahí la persona que está acostada, bueno, la escultura que está ahí acostada, por ahí sale el sol todas las mañanas. Así, exactamente así, por esa misma vasija sale el sol. Los mayas ya saben que calculaban todo a la perfección. Al ratito vamos a ir al chingado y vamos a comer con ice. Al ratito vamos a ir al chingado, muy bien. Amigos, pues, el guía ya nos dejó ahí tomarnos unas fotos bastante divertidas por todo el lugar. A la 1.15 tenemos que estar en el autobús porque si no tenemos que irnos por nuestra cuenta en taxi y es bastante costoso. Y es así como nos transportamos desde Chichen Itza a Valladolid. Valladolid es un municipio de Yucatán, el cual es bastante bonito. Se puede decir que es un pueblito, sería como más pueblito que ciudad. Muy bonito, como muy alegre. Yo no sería todos como muy alegres. Amigos, ya estamos aquí en Valladolid. Venimos a comer, ¿verdad, hijo? Sí. A un restaurante que se llama La Casona. Y, pues, está muy bonito, está muy acogedor. Vamos a ver cómo está la comidita aquí. Un lugar muy pintoresco, muy familiar, muy sencillo. Y, bueno, el tipo de comida que hay ahí, aquí se los dejo para que ustedes se deleiten. ¡Gracias! 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 vean nada más esta parte muchachos ahí está una virgencita y acá hay más mesas y sillas ahí nada nos están comiendo los puros empleados verdad dijo dentro de este tour aparte de ir a las ruinas mayas a la pirámide de chichen itza también te llevan por supuesto a valladolid a comer y también al cenote así un cenote que yo me lo imaginaba más grande porque lo veía en las fotos más grande pero ahí sí está como más pequeño desde antes de que entres ahí al cenote hay mucha vendimia por artesanos mexicanos son cosas hechas a mano como vestidos de no sé collares pulseras y cosas así muy bonitas y bueno ya una vez entrando a lo que es la cueva para entrar al cenote el guía también te sigue platicando más cosas acerca de los mayas que estaba con el agua en él y los dinosaurios se fueron donde pasó aquí en la península al norte unas dos horas y media en palabras muy sencillas el cenote es un hueco en la tierra donde se cayó y hay ríos bajo tierra el agua se filtra donde puedes ver la prueba en tu camino al cenote en la mano derecha en la pared verás restos de fósiles ok ve tócalos puedes tocarlos y acércate al cenote está una persona caracterizada de maya y te puedes tomar fotos con él también después de eso bajas unas escaleras hacia donde ya está el cenote y pues realmente nosotros no nos dijeron que si te podías meter a nadar o no o sea como que ya es tu elección aquí si tienes que saber nadar porque no hay chaleco salvavidas no hay salvavidas que te esté cuidando no hay nada supongo yo que si te puedes meter pero es un tiempo muy contado y quizá unos 10 minutos cuando mucho y ya porque después se va el camión y te deja entonces ya es opcional si te quieres meter o no a nadar nosotros decidimos no hacerlo la verdad a mí me dan miedo a los cenotes la principal razón es porque no sé nada pero bueno ya ustedes deciden amigos vean nada más el cenote de valladolid la verdad me lo imaginaba mucho más grande amigos de ahí de ese lado se filtra el agua y cae hasta el cenote lo que nos explicaron hay una lagartija hay una lagartija verdad hijo algo que no me gustó de este tour cuestión de gustos muchachos cuestión de gustos lo mío es una humilde opinión lo que no me gustó es que te tienen como el tiempo muy medido por ejemplo llegas a chichen itza y te dicen saben que este a partir de ahorita ya ustedes son libres de tomarse de las fotos que quieran este nos vemos a la una ahí en el autobús y pues estás así como que muy a prisa muy así de que hay córrele porque nos deja el autobús y luego el taxi es bastante caro si decide 7 por tu cuenta me hubiera gustado que en lugar de incluir el cenote a este tour mejor amplíen el tiempo para estar en chichen itza porque nos hicieron falta conocer muchas cosas la primera vez que fui a chichen itza no existía este tour de chichen de luz y te llevaban a ver una película acerca de los mayas en un tipo planetario por así decirlo era era así como un domo gigante te podías meter te ponían una película en el techo así acostado se veía bastante impresionante la verdad estuvo genial digo a mi gusto mejor hubiéramos hecho esto en lugar de ir al cenote que pues nada más sirve para tomarte fotos realmente no no disfrutas mucho en el meterte a nadar porque te están contando el tiempo ni nada pero bueno eso es solamente una opinión a lo mejor hay gente que dice nada a mí me encantan los cenotes yo si quiero ir pues ya cuestión de gustos pero como sugerencia a mí sí me gustaría haber visto esa película de los mayas amigos pues ya vamos de regreso al hotel estamos muy cansados muy sedentos ya ya nos dieron nuestra agüita y ahora sí al hotel a descansar vamos a ir a chingado mañana vamos a ir a la playa y al pulpo también porque vamos a ir a xochimilco amigos pues que creen de traveler gdl se rifó con un súper regalo vamos a regalar dos entradas a chichén deluxe a este tour que ustedes están viendo para participar solamente tienes que acudir a mi facebook aquí se los voy a dejar acudan a mi facebook y van a ver una publicación como ésta lo único que tienes que hacer es compartir la publicación y escribir en los comentarios por qué te quieres ganar ese pase doble para chichén deluxe y el último paso es darle like a la página de traveler gdl en facebook aquí se las voy a dejar cabe señalar que este pase doble tiene vigencia de seis meses así es de que si ustedes van a viajar en seis meses a cancún no al hotel escaré porque ese ya lo viene incluido pero a cualquier otro hotel se pueden hospedar y ya vienen de regalo estos dos tours si ustedes aún no tenían pensado viajar en seis meses pues que esperan coficen su reservación con the traveler gdl diga mi código chésar de 182 para que reciban un descuento y miren ya va a venir de regalo un pase doble para chichén deluxe próximamente en facebook anunciaremos al ganador en un vídeo en vivo como conclusión este tour está bastante genial la verdad nos divertimos muchísimo nos cultivamos muchísimo todo ese lugar huele a pura historia y bueno historia de la buena no de la enfadosa pero claro que sí volveré a ir me encanta ir a chichen itza está bastante bonito bastante instagram me hable para las fotos y pues no se lo pierdan ya saben con el hotel escaré ya está incluido este este tour así que tómenlo en cuenta y no se pierdan mis próximos vídeos acerca de los demás parques del grupo escaré así como vídeos del hotel escaré amigos de todo el mundo vayan a chichen itza no se van a arrepentir está impresionante y bueno amigos hemos llegado al final de este vídeo ojalá que les haya gustado y si es así por favor regálame un like no se olviden también compartir el vídeo a sus amistades por whatsapp y para los que no lo han hecho suscríbanse tal y como está apareciendo ahorita mismo la pantalla aprieta la suscribirse y activa la campanita muchas gracias por su apoyo nos vemos la próxima y sean felices por favor adiós adiós que te gustó de chichen itza hijo mucha historia verdad dijo y te divertiste y también vayan a explor muy bien pero el juego pero fuego no también de día chapalo está chido te divertiste en chichen itza mamá que me vayan a la torre vayan al azul porque es para fuerte al tobogán de xelca verdad adiós 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 adiós